Hola cabros, el día de hoy vamos a estar desactivando una bomba, así es, una bomba con un amigo que próximamente lo van a ver en el video, pero bueno, perdonen la inactividad de estos últimos semanas, iba a decir últimos meses, pero son semanas realmente, y perdónenme, perdónenme, perdónenme por favor, y ya, y aquí está el nuevo video, se llama desactiva la bomba el juego, así es, desactiva la bomba el juego, pues bueno, vamos a empezar con el video, no? Dentro video Hay, hay dos cables de color amarillo Hay cable rojo? Eh, si, hay un cable rojo Corta el cuarto cable Un, dos, tres, cuatro Buena Martín, me salvaste Ya, ya, siguiente, siguiente Hay un botón gigante, que dice hold, y es amarillo ¿Qué? Hay un botón gigante, que dice hold, y es amarillo Ya ¿Qué escucha? ¿Qué está saliendo más? Ahí dice hold, dice hold, y es un botón, amarillo Eh, presiona el botón, y suelta, cuando el contador de tiempo tenga 5 en cualquier posición ¿Estáis seguro? Sí Dos, tres, nueve, ocho, siete, seis Básico, ya, uf, 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 ya, 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 siguiente Eh, me aparecen unos símbolos Una estrella Búscala menos con la estrella En el otro, aparece una C y una E, como una C y una E en manuscrito así, una C y una E Ya Aparece una, una doble K Ya sé que es una E Hay una doble K Hay una doble K Es como una doble K Ah, ya 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 Y es una Y hacia abajo Ya, primero la C con la E Ya Después la doble K Ya Después la Y invertida Ya Por último la estrella ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¿Lo logramos? Sí Ya, ya, ya no explotó la bomba Ya ¿Me provisca? Ya, 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 ya Recibos en dos minutos con ocho Cacha, cacha Ya Aparece una nueva Eso sí Ya, me aparecen cuatro cables Cuatro cables Dos de color amarillo ¿Cuántos cables rojos hay? Eh, no hay ninguno ¿Hay más de un cable amarillo? Eh, sí Corte el último cable El último, dale ¡Bien! Ya, 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 ya Ahora Los símbolos Los símbolos ¿Ya? Símbolos, ya Dilo, dilo ¿Hay un alien? ¿Un alien? Sí, es como un alien Es como una araña Tiene como una E Abajo así Es como un triángulo Con una E Ah, ya, ya, ya ¿Ya? La Y da la vuelta ¿Ya? La C Hay una C con un punto Sí, ya, ya Y una H Es como una H Ah, ya ¿Ya? La Y invertida ¿Ya? ¿El alien? ¿Ya? ¿La H? La C Ya y la C Dale, 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 dale Y ya Ahora me aparece otra fase Esto es... Se llama Simón Dice Algo así Ya Ya Me está... Tenemos 0 strike Ya, tenemos 0 strike Mira, ahí te va a aparecer que el botón... ¿Cómo se llama? Si el botón está pulsado en azul Tienes que apretar tal botón Uno de los cuatro botones de colores parpadeará usando... Ah, ya ¿Ya? Ya El que me está parpadeando es el azul ¿El azul? Sí Es en el rojo No Ah, no, pero... ¿El número de serie contiene una vocal? El número de serie contiene una vocal... A ver, déjame ver... Eh... Sí Sí, 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 sí Menos mal, menos mal, menos mal Es en el precio de amarillo Ya Ahora me aparece... No, pero... Apreté rojo Y ahora me está apareciendo azul, amarillo Ahora me parpadea el último amarillo ¿Ah? ¿Qué hago? Me... Me parpadea el último amarillo O sea, es que... Decirme cuál tengo que pulsar si me está parpadeando amarillo Sí Ah, el último amarillo Pulso verde otra vez Pulso azul No sé Ay Verde o amarillo Dulce rojo No, no sé Uhhh, ya Ya, ya, ya Te llevamos dos strikes, Martín Te llevamos dos strikes Sigue sonando el maldito amarillo ¿Pero tiene una vocal? ¿O tiene una... Una vocal? A-E-I-O-U Sí, pues una vocal Y una I ¿Sale amarillo? Eh... Sí, sale amarillo El último Presiona a ver, azul Me explotó la bomba Jajaja No entendí ¿Qué hace? Ya, sí Se está ahí bien, pero... ¿Cómo se llama? Creo que se buqueó el juego Se lo estaba haciendo bien Ya, ahora sí Dale Eh... Hay... Cinco cables Cinco cables, ya ¿Hay uno negro? Eh... Hay cuatro negros ¿El... El último es el negro? No, el último no es el negro ¿Hay un cable rojo? No Corta el primer cable Ya... Eh... Ahora, los números Me aparecen unos números Acuérdate de esa cuestión de los números Ya Esta cuestión hay que agotarla Porque es difícil Tienes que agotar Los... Los números que voy colocando Ya Me aparece un 1 Un 1 Sí Me aparece un 1 Presiona el botón en segunda posición Ya Ah, ya Ya Eh... Ahora, me aparece el 1 otra vez Presiona el botón 4 Presiona el botón 4 Ya Presiona el botón 4 Ya Ahora me aparece el 4 Me aparece el 4 Pulsar el botón 4 ¿Estás seguro? Sí Tengo miedo, Martín Ya, pulsa el botón 4 Ya 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 El 2 Me aparece un 2 Pulsar el botón en... Primera posición En primera posición ¿Estás seguro? Sí Ya 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 Eh... Ahora me aparece un 4 Está por lo último Pulsar el botón que pulsaste en la etapa... 3 Fuck No O sea, el botón con la etiqueta Ah, el botón con la etiqueta Ya Ya Listo, ya Ya, 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 ya... Menos mal que lo... Menos mal que lo... Menos mal que lo calcule aquí Ya, me aparece un botón que se llama Press Y es amarillo ¿Crees que es amarillo? Si Si Presiónalo y suéltalo cuando el contador de tiempo tenga un 5 en cualquier posición ¿Estáis seguro? Si Listo, 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 listo mejores si no a la siguiente día ese módulo ya era ya y aquí se termina el vídeo de hoy chicos así es estuvimos deficiando una bomba y estuvo estuvo acá estuvo intenso porque como se llama en el último momento falle y eso nos vemos en otro vídeo y adiós y y y y y y y